a mi hijo, porque yo debo ir donde mi hijo a pintarme los labios ¿entiendes? mira, 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 pinta los labios rosas es lindo, ay, ¿por qué? porque quiero cuatro likes eso va, mi hijo va a querer y después sale como el hijo molusco, ¿me entiendes? cabrón, ¿sabes? si yo me hago eso, pues no me puedo quedar si mi hijo después estaba haciendo una loquera así, cabrón, ¿entiendes? ahora sí lo hice, porque lo aprendió por allá Soque, tú estás diciendo que